¿Qué hace del Club América una institución tan grande? Su historia, los logros que ha obtenido, los títulos, la importancia que tiene a nivel, no solo nacional, sino a nivel mundial, porque estamos hablando de que es un equipo que lo ven en muchos países del mundo. Entonces, esa grandeza que tiene, que está representada por los jugadores que han pasado por esta institución, por los títulos que se han obtenido, es lo que hace este equipo el más grande. ¿Qué figuras del Club América son las que más recuerdas? Híjole, recuerdo a muchos el Cap Furia, la periodo Tena, recuerdo mucho también a Celada, obviamente. Hay jugadores tan importantes, que me tocaron a mí en los 80, como Sague, los africanos que vinieron de alguna manera también a marcar o a poner su nombre en esa institución, o Mambi Jiki y, ¿cómo se llama el otro? Recuérdame, por favor. Calusa. Calusa, exactamente. Jugadores como Carlos Reynoso, que también son parte fundamental de la historia de este equipo. Y un poquito más para acá, porteros que idolatré en mi infancia, como fueron Adrián Chávez, como fue Adolfo Ríos, que incluso me tocó ser compañero de él en selección. Son jugadores que definitivamente han marcado la historia en este equipo y que han dejado su nombre escrito en letras de oro. ¿Cuál es el momento en la historia de Fútbol América, que no sea la final de 2013, que más recuerdas? Que no sea esa. Pues bueno, la final que se ganó contra Chivas, en la cual Héctor Miguel Celada, dejó un penalti, creo que es también de las más recordadas y de las cuales también están en mi memoria. Aunque estaba muy pequeño, me tocó ver las repeticiones de ese partido y, pues, para los americanistas significó muchísimo. ¿Con qué equipo te hubiera gustado jugar, que no sea la actual? Que no sea la actual. Precisamente te iba a decir eso. Estoy muy contento con los grupos que me ha tocado y los equipos en los cuales me ha tocado jugar aquí con América porque hemos marcado historia también. Pero yo creo que ese equipo de Cuauhtémoc Blanco, de Calucho Agualla, de Roberto Alves Ague, de estos jugadores en esta década, creo que fue de los que eran noventas, tal vez, es el equipo en el que me hubiera gustado jugar. El equipo de Lovenhack, que era un equipo muy explosivo, muy dinámico, muy ofensivo, creo que me hubiera gustado jugar con ese equipo. ¿De este noventa y nueve aniversario? Bueno, pues, definitivamente una felicitación al club más grande, más importante de México. Y, bueno, en vísperas de los 100 años creo que es momento de festejar y momento de recordar todo lo que ha sido prácticamente un siglo de historia, un siglo de logros, un siglo de muchos pasajes históricos que ha tenido este gran equipo. Y, bueno, simplemente desearle muchos, muchos años más, que no tengo ninguna duda que como el equipo más grande de México, seguirá existiendo por muchos años. ¡Vamos! ¡Vamos a la guerra! ¡Vamos a la guerra! ¡Vamos a la guerra! Gracias.